El destacado ballet Royal Ukrainian emocionó al máximo al público veracruzano al presentarse por segunda ocasión en nuestro país con el Lago de los Cisnes, deleitando a los asistentes con el talento de 30 bailarines en escena entre ucranianos y de diferentes nacionalidades. Bajo la forma de cuento de hadas, el ballet narró la historia del amor imposible entre el príncipe y la joven reina convertida en cisne, junto a toda su corte por un hechizo. Al finalizar de manera exitosa sus funciones, los artistas en escena confesaron seguir buscando demostrar que el arte y la cultura son indestructibles ante la adversidad, al mismo tiempo que buscan reunir recursos necesarios para desafiar los retos que enfrenta su nación, Ucrania, Lupillo García. ¡Suscríbete al canal!